Buenos días, estamos aquí en Electronic Zone Repair de nuevo y ahora vamos con una falla de un concentrador Invoker específicamente en lo que tiene que ver las tarjetas de control y turnado de las válvulas estas nos llegan para la atención electrónica y bueno, vamos a ver de que se trata aquí tengo el equipo pues desarmado con la tarjeta aquí pues ahora sí que no está aquí aterrizada la tengo en lo que viene siendo nada más colgada de los cables no corre peligro no está tocando el metal así que podemos hacer una prueba segura bueno, entonces vamos a ver el código que presenta vamos a acomodar un poco aquí mejor eso es, ahí quedó un poco mejor entonces vamos a ver de que se trata esta falla el cual es una falla del orden lógico y una falla fatal y todo esto sucede cuando le vamos a presionar a nuestro botón el cual es el botón de calibración y cuando no sabemos el método de calibración del equipo vamos a estropearlo y qué es lo que pasa ok, vamos a encender nuestro Invoker ok, ahí la bocina debería de estar pitando pero está desconectada y lo peor de todos los códigos sería el que se nos presente como 4 y 4 veamos 1, 2, 3, 4 verdes 1, 2, 3, 4 rojos 4 y 4 este código pues es un código que ya va del orden lógico que tiene que ver con el EEPROM y el microcontrolador con función flash en este caso pues este equipo presenta un código de ese tipo hemos intentado algunas cosas como prenderlo con el botón encendido con el botón presionado pero no hemos logrado nada aún sin embargo cuando hago eso cambia lo que viene siendo la secuencia de los LEDs pero nunca revive el equipo entonces esa es la falla del 4 y 4 cuando nosotros vamos a presionar este botón sin saber lo que estamos haciendo en el manual menciona muy poco sobre este código pero vamos a nosotros atender esta falla y tratar de darle solución haciendo algunos métodos varios métodos para ver que podemos lograr hacer pero bueno eso es lo que presentamos el peor de los códigos de invoker perfecto 2 cuando tenemos 4 y 4 bueno vamos a continuar con los servicios y vamos a intentar darle solución a este tipo de falla lógica de la tarjeta del perfecto 2 muy bien estamos aquí en electronic sound repair muchas gracias